Martes amigos en SDP Noticias, quédense para ver las cosas importantes que suceden en nuestro país o república o... O sea la ciudad Ajá Este martes entraron en vigor los cambios realizados por el gobierno de Miguel Ángel Mancera al programa Hoy no circula en el Distrito Federal Se establece en la Gaceta Oficial del DF que los automotores de otras entidades federativas o del extranjero podrán obtener por una sola y única ocasión un holograma mediante la verificación vehicular voluntaria con lo que así se evitarán algunas limitaciones del programa El calendario de verificación para los coches del Distrito Federal en el segundo semestre del 2014 será Engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6 en los meses de julio y agosto Engomado color rosa en terminación 7 y 8 en agosto y septiembre Engomado color rojo y terminaciones 3 y 4 en septiembre y octubre Engomado verde terminaciones 1 y 2 en octubre y noviembre Engomado azul y cuyas placas terminan en 9 y 0 en noviembre y en diciembre El holograma 2 se dará a los vehículos de uso particular de carga y transporte colectivo de pasajeros a gasolina de cualquier año y modelo que no supere niveles del 2.5% en volumen de monóxido de carbono de 350 ppm de hidrocarburos y 2500 ppm de óxidos de nitrógeno y 3% en volumen de oxígeno El holograma 1 lo podrán obtener vehículos del modelo 1999 y posteriores así como los taxis a gasolina modelo 2004 y posteriores con niveles inferiores de 100 ppm de hidrocarburos 1% en volumen de monóxido de carbono 1500 ppm de óxido de nitrógeno y 3% en volumen de oxígeno en tanto que el holograma 0 se entregará a vehículos a gasolina modelo 2006 y posteriores en tanto que los taxis a gasolina deberán ser modelo 2010 y posteriores además de cumplir con las especificaciones en los niveles de emisión y para obtener el holograma 00 pues nada, deberán de ser vehículos del año prácticamente del año y obviamente posteriores y cumplir con las mencionadas medidas El propietario del vehículo podrá realizar la verificación antes del periodo cuando le corresponde debiendo efectuar el pago de trámite cuyo costo es de 398 pesos para todo tipo de hologramas o sea 400 pesos para que me dejen andar por la vida a pesar de que tengo que meterle más de cientos de pesos en gasolina y bueno, debido a esto un grupo de manifestantes mantuvo cerrado el tránsito en el anillo periférico con rumbo al oriente a la altura de Picacho a Jusco así lo reportó la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal todo esto, como les digo, a consecuencia del no circula de Miguel Ángel Mancera de acuerdo con algunos reportes el rezago vial alcanzaba hasta Barranca del Muerto por lo que se le sugería a la gente que evitara la zona y circulara por otros medios una usuaria de Facebook compartió en su muro un video que atestigua la forma de volar de un avión de la aerolínea Viva Aerobús la turbina tenía un agujero que fue tapado con cinta adhesiva los pasajeros, por supuesto, empezaron a espantarse como si hubieran ido en el 1111 ante los cuestionamientos sobre la veracidad de su video Gabriela Etienne Ortega aseguró que ella viajó en dicho avión y el hoyo, así como el parche, fueron desperfectos totalmente reales la usuaria dijo que la aeronave voló en esas condiciones de Monterrey, Nuevo León a Tampico, Tamaulipas y luego de regreso en el mismo post, otros usuarios comentaron la situación algunos lamentaron las terribles condiciones del avión otros aclararon que es muy común este tipo de arreglos de emergencia y advirtieron que volar con un hoyo es ilegal pero que ponerle speed tape o masking tape o duct tape o como le llamen, no lo es por su parte, otro usuario compartió la supuesta respuesta oficial de Viva Aerobús existen reparaciones temporales que le permiten a las aeronaves completar sus vuelos las cuales no afectan su aeronavegabilidad, es decir, la capacidad de volar de forma segura en este caso, la cinta de alta velocidad, la cual no es duct tape sino una cinta diseñada y certificada para cubrir reparaciones temporales fabricada específicamente para su uso en aviones de turbo reacción fue instalada para cubrir una falta de un registro un registro es una tapa que tienen los aviones en el pilón del avión el manual del fabricante permite la continuación de las operaciones sin la necesidad del registro o de la tapa sin embargo puede también ser cubierto mediante la aplicación de la cinta de alta velocidad esto no afecta el vuelo y es un proceso certificado la superficie en cuestión no generaba problema alguno en la aeronave con o sin la aplicación de la cinta de alta velocidad sabemos que ver esto puede resultar sumamente alarmante pero te reiteramos nuestro compromiso y con nuestros pasajeros y nuestro estricto apego a procesos certificados saludos a todos los enamorados sea como sea la gente dice que para la mayoría de los pasajeros de ese vuelo fue aterrador ver como el parche se iba desprendiendo durante el viaje pero si amigos déjenme y les digo porque yo soy experta en el tema esos registros o sea las tapas como les comentaba los aviones cuando los mandan a servicio esos registros se quitan para ver lo que hay dentro del avión sin necesidad de quitar una parte más grande del avión en este caso una turbina como ustedes le decían un ala de un avión algo se quitan nada más esas tapas se ve lo que hay adentro y se pone esa cinta para tapar donde iba la tapa esto no es algo alarmante y no es para que se espanten y no es como que el avión se va a caer tampoco es ningún soporte ninguna cinta de ningún soporte o sea como creen que una cosa de ese peso y aparte con la gente y aparte con las maletas va a poder estar volando con cinta adhesiva por favor, así no es no es nada alarmante no es para que se espanten el avión no se va a caer pero si es para darles un jalón de oreja a los que realizan el mantenimiento de los aviones y gracias a ustedes supongo que Viva Aerobus va a correr a alguno de sus empleados y simplemente se despegó la cinta adhesiva con el aire imagínense la velocidad a la que va soy experta en el tema de nada cientos de aficionados se dieron cita en la terminal número uno del aeropuerto internacional de la ciudad de México para dar la bienvenida a la selección mexicana pese a la derrota frente al equipo tramposo de Holanda el equipo de Miguel Herrera tuvo un afortunado desempeño y pues bueno, ya sabemos lo que pasó con el árbitro y sus trampas y todo no importa, sus aficionados lo saben y es por ello que abarrotaron la zona de llegadas internacionales alrededor de las 21 a 30 horas se esperaba que a las 22 horas los deportistas cruzaran las puertas tras su llegada el Pío Herrera se supone que ofrecería una conferencia de prensa no sé si lo hizo porque ya no vi las noticias ¿si lo hizo? si lo hizo los exdiputados por el PAN Sergio Israel Legura en Cornejo y Rafael Miguel Rafael Miguel me engañaste ¿quién le pone un nombre así a su hijo? Rafael Miguel Medina Pedersini en la asamblea legislativa del Distrito Federal fueron detenidos junto con otros dos mexicanos en Fortaleza, Brasil por realizar magullamientos o mayugues ¿magulles? mayugues se sabrociaron sí, por manosearse ahí a toquetearse a una mujer en sus partes nobles y luego agredir a su acompañante varón que se presume era el esposo de esta mujer los hechos ocurrieron el domingo a mediodía luego del juego en el estadio Castelao bueno, en donde estaba el estadio de Fortaleza las identidades de los presuntos agresores son los ciudadanos mexicanos Sergio Israel Legura en Cornejo y Rafael Miguel Medina Pedersini además, iban con ellos Ángel Rimac Legura en Cornejo de 34 años y Mateo Codinas Beltén de 35 Sergio y Rafael actualmente formaban o forman es que todavía no se ha dicho Sergio y Rafael actualmente forman parte del Consejo Directivo del Partido de Acción Nacional en la capital y son funcionarios de la delegación Benito Juárez mientras Seguren es titular de la Dirección General de Desarrollo Delegacional Medina funge como titular de la coordinación de gabinete y proyectos especiales de la demarcación o sea, son gente importante y bien acomodada aquí en el país de acuerdo con el diario de Brasil, Lanz los detenidos podrían ser condenados hasta 8 años de reclusión por el delito de lesiones corporales graves y crimen sin derecho a fianza la policía militar brasileña relató que dos abogados brasileños y la esposa de uno de ellos cruzaban la avenida Monseñor Tabosa cuando el grupo de mexicanos a bordo de un taxi que esperaba en el tráfico tocaron las partes íntimas de la mujer cuando pasó junto al automóvil entonces, obviamente el esposo de la mujer pues les reclamó se las hizo de pun y los mexicanos como saben lo único que hicieron fue bajarse del coche y empezar a golpearlo y lo dejaron todo ensangrentado aquí una imagen del pobre hombre tras lo sucedido testigos que circulaban por la avenida impidieron que los agresores en este caso los mexicanos abandonaran el lugar hasta que llegó la policía quien los trasladó a la delegación de protección al turista y posteriormente a la delegación de capturas en el lugar ya declararon tres brasileños y tres mexicanos y aunque no se revelaron las identidades las autoridades diplomáticas en Brasil dijeron que el consulado móvil les ha brindado la asistencia correspondiente para que sus derechos sean respetados y pues sobre el incidente Mauricio Tava quien es el presidente del PAN en el DF indicó también en la red social o sea en Twitter que investigan los hechos en Brasil y en caso de que se acredite la responsabilidad no van a tolerar esas conductas mientras tanto señaló que así como el jefe delegacional de Benito Juárez su partido espera escuchar las versiones de los involucrados y de las autoridades ¿qué esperas escuchar? ¿qué te van a decir? yo no fui los detenidos podrían ser como ya lo dije condenados hasta por ocho años de prisión por el delito de lesiones corporales graves y crimen sin derecho a fianza ojalá y aquí fuera lo mismo un crimen bueno no mejor dedíquense a agarrar a buenos criminales bueno estos también son criminales a su estilo la corrupción es lo suyo sumero mole para todos los que gustan de las selfies los que ya estamos enfermos de selfies se ha lanzado desde Suecia una aplicación para hacerlo de una forma más cómoda sin tener que tocar la pantalla para hacer la foto ya saben que uno a veces es y te cachan que es una selfie porque traes el otro brazo atravesado ahí así o tu brazo aquí se trata de GoCam una app creada por los desarrolladores suecos de Crunchfish que te permite tomar selfies mediante gestos déjenme y les explico cómo funciona This is GoCam Let's take a photo Make sure your whole hand is visible on the screen and spread your fingers a bit When the icon turns screen close your hand to set the timer To take another photo To take another photo just raise your hand again or swipe away the photo upwards Tap on photo to edit Apply filters And share with your friends And share with your friends You can also use the back camera and record videos using GoCam Start and stop video recording the same way you take a photo You can trigger both photos and videos from up to 3 meters For more instructions swipe left and check out our Facebook for tips and inspiration Los gestos son reconocidos hasta en un rango de 3 metros y la aplicación también puede ser usada para grabar videos a distancia con la cámara trasera Asimismo podrán configurarse gestos para compartir las fotos y videos tomados con la aplicación Por ahora GoCam solo estará disponible en la tienda de iTunes o sea EOS en Suecia y la mejor noticia es que también es gratis Se supone que es posible cambiar el país de la tienda en las configuraciones y así ya ven que quieres una canción y no está disponible en México entonces tienes que cambiar de tienda y así pero en fin se espera que pronto esté disponible en todas las app stores del mundo Amigos, esa es la aplicación Uh, que hermosa demostración Ahí me veo Ahora tienes que poner tu mano Puedes comenzar con la selfie Y ya tienes una foto La vuelves a levantar No deja de sonar mi teléfono Así son las selfies con la cámara que diga con la aplicación y están padres, bajen la aplicación Y pues bueno amigos, esto fue todo por hoy Ay, me atoré espantosamente Esto fue todo por hoy, espero que les haya servido de mucho la información que se estén enterando de lo que pasa en el país Iba a decir en el mundo ¿Qué? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe ¿Qué tal ISDP se expande y llega hasta continentes europeos, asiáticos? Uno nunca sabe En fin, no se olviden de darle like al video, de suscribirse al canal, de seguirme en Twitter, arroba nuevaminblue Seguir a las cuentas oficiales de SDP, SDP Noticias en Twitter Este, en Facebook darle like a SDP Noticias Seguir también a Federico Arreola, a Farreola, a todos Crisis, Pekka, absolutamente a todos Para todos ser una hermosa familia Unida, grande, llena de amor y deseo Y así Deseo de crecer, por supuesto Los amo mucho Y los veo mañana, miércoles Ubaiz